Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Renata Copponi y en esta oportunidad quisiera enseñarles cómo agregarle a una fotografía un fondo o textura diferente. Esta foto ya está editada, como podrán ver, pero así todo, teniendo un fondo pintado a mano con una linda textura, yo puedo darle una vueltita de tuerca agregándole algo diferente. ¿Cómo voy a comenzar? Primero que nada voy a duplicar mi capa, Command-J, ahí está, y voy a venir a la herramienta selección rápida, que es esta, que les quiero mostrar, y voy a seleccionar, lo que yo voy a hacer es separar mi imagen del fondo, mi modelo del fondo. ¿Cómo? Con muchísimo cuidado voy a ir tratando de que copie mi modelo, de a poquito después lo voy a ir emprolijando. No se asusten cuando pasen estas cosas, acá pueden ver que tengo el signo más, que es para sumar, y acá tengo el signo menos, entonces acá voy a restar esto que me fue copiando, no pasa nada. Acá hay que tener paciencia y hacerlo con cuidado. Lleva un tiempito, pero después pueden ver que lo que se logra es muy lindo. Voy a tratar acá que entren los pelitos. Acá también. Voy a tratar de ser lo más prolijo que pueda, aunque después puedo volver a acomodar algunas cosas. Voy a ir despacito, con el más, como pueden ver voy con el más. Si me paso, ahí me pasé, se me fue un poquito, vengo con el menos. Acá me voy a acercar todavía un poquito más, vuelvo con el más, para sumar esos pelitos. Y acá lo voy a achicar también. Voy con el menos. Vuelvo un poquitito más. Bien, voy a mirar. Yo creo que estoy bien. Y lo que yo voy a hacer nuevamente es presionar Command J y voy a duplicar. Lo que acá logré fue separar mi modelo del fondo. ¿Para qué? Para que cuando yo agregué mi fondo no tenga que estar borrándola y ya me ahorro un paso. Hay varias formas de agregar un fondo. Les voy a mostrar una y otra más para que vean que todas son posibles. Todas van a trabajar igual. Archivo. Colocar elemento incrustado. Se van a abrir, se me va a abrir la carpeta de texturas en esta oportunidad, porque yo ya la tenía abierta. Selecciono mi textura o mi fondo. Y vuelvo a la imagen. Esto yo lo recomiendo mucho cuando por ahí sacamos imágenes de internet que quizás no tengan una calidad, una buena resolución. Pero bueno, son formas y todas están bien. Todas son viables. Lo redimensioné con Shift, presionando Shift. Le voy a decir OK. Le voy a cambiar el modo de fusión a luz suave. Y voy a agarrar con la manito esta textura y la voy a poner abajo. Ahí pueden ver ustedes que se nota bien el recorte. Yo igual acá voy a bajarle la opacidad a un 39%. Lo que yo voy a hacer en esta oportunidad, yo veo esta textura quizás como demasiado nítida. Así que yo puedo venir a filtro, desenfoque gaussiano y desenfocar ese fondo. 20,4% ustedes pueden ver acá que ya tiene un cambio. A su vez, lo que voy a hacer, pero en esta capa, en la capa de mi modelo, como me quedaron estos bordes, voy a agregar una máscara, voy a agarrar un pincel en negro con un flujo al 30 y también voy a bajar la opacidad a un 50%. Despacito voy a ir rompiendo esos bordes que me quedaron. Es decir, estoy trayendo mi textura arriba. Yo todavía creo que bajaría un poquito más la textura. Fíjense ahí, yo creo que puede estar muy bien. 28, 30 puede estar muy bien. Es apenas y queda muy lindo. Se pueden hacer varias cosas más acá. Por ejemplo, puedo trabajar con una curva, cliqueando esta flechita para abajo, que lo que va a hacer es que todo lo que yo haga solamente pase en mi textura. Voy a bajar un poquito las sombras y subir apenitas las luces. Es mínimo, pero son todos detallecitos que pueden sumar a nuestro agregado a mi foto. Y también podría cambiar el color de esa textura. ¿Cómo? Con tono y saturación. Nuevamente, cliqueando esta máscara con su flechita. Y acá, si ustedes ven, me cambia un poquito el color del fondo. Ahí me gusta. Le puedo agregar más saturación o menos saturación. Lo mismo la luminosidad. Yo creo que ahí me gusta. Voy a prender y apagar el ojito. Y ahí me gusta mucho. Bien. Y aunque ustedes no lo crean, esto es todo para agregar una textura. Pero lo voy a sacar, lo voy a desechar, y les voy a mostrar otra forma de agregarlo. Le voy a borrar esta máscara también, porque me voy a ahorrar un paso. Otra forma es ya tener abierta esta textura. Y lo que yo les quería mostrar, se acuerdan que les mostré, la voy a sacar así la pueden ver de nuevo. Coman J. Ven que esta textura justamente tiene como bastante nitidez. Yo hice una, dupliqué su imagen con Coman J. Puedo venir a desenfoque gaussiano nuevamente en 20,4. O esto es una decisión que ustedes pueden tomar. Un poco más, un poco menos. Yo creo que en 20,4 a mí me gusta. Le doy OK. Y directamente agarro esta capa y la arrastro hasta mi foto y la suelto. Le digo que sí. Coman T para redimensionarla. La voy a agrandar apenitas un poquito. Le digo OK. Modo de fusión, luz suave. Y nuevamente la voy a agarrar y la voy a dejar abajo. ¿Se acuerdan lo que hice antes? Voy a abrir una máscara con un pincel en negro. Ya tengo mi opacidad en 50, mi flujo en 30. Y lentamente voy a ir borrando. Perdón, voy a también bajarle a mi capa de mi textura. La voy a bajar un poquito. A un 30. Voy a volver acá. Y voy a pasar por los bordes de mi modelo. Fíjense que el resultado es exactamente el mismo. Nuevamente me paro en mi textura. Puedo usar de vuelta una curva donde bajo un poco las sombras y subo las luces. O otra cosa que se puede hacer si yo quisiera es... Ah, perdón. Acá no cliqué. Lo voy a hacer así. Entonces solamente me va a trabajar sobre el fondo. Es como de saturar las sombras. Son todos pequeñísimos detalles. Pequeñísimos. Yo creo que siempre menos es más. Puedo trabajar cambiando un poco sus colores con tono y saturación. acuérdense de cliquear esta flechita para abajo para que solo trabaje en la capa de abajo. Cambiarle el color. Miren los colores. Yo me inclinaría por estos tonos más rojizos, más cálidos porque la fotografía tiene esos tonos. Es mínimo. Pero me parece que ahí está bien. La última se bajó un poquito la opacidad. Y nuevamente así arrancamos y así terminamos. Y creo que queda súper lindo. Les quería mostrar que esta textura la utilicé en otra fotografía. exactamente de la misma manera. Separé de mi ya lo hice para no perder mucho tiempo pero separé mi modelo del fondo agregue esta textura y acá cliqueando el botoncito de abajo puedo mínimamente trabajar sobre los colores. Acá vamos a de vuelta a cliquear. Ven como puedo cambiarle los colores. miren qué lindo quedaría ahí en unos tonos más verdosos. Que la foto le da esa posibilidad. Y es muy simple y con una misma textura podemos trabajar en diferentes fotografías con diferentes fondos. No necesariamente nuestro fondo debe tener los tonos de nuestra foto. Se lo podemos cambiar con tono y saturación y con curvas. Así que bueno espero que les sirva. y que usen texturas en sus fotografías que siempre suma un poquito más a nuestras fotos. y que nos